Iría al cielo a verse un ángel Enseñale el rumbo a su alma Y también iré a buscar bajo los mares Los tesoros que ganarán para mí esa mirada Todo eso y mucho más Yo por él haría un mapa en mi piel Donde mi cuerpo fuera ese lugar Que él llamara acá Yo por él daría sal a la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le vayan de estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!